Shaina ya falta poco para navidad, vamos al bodega ahorrera a comprar los elementos Muy bueno, la navidad y el verano muéjejejeje Bien, ya llegamos al bodega ahorrera a comprar los elementos ¿Cuándo van a la vándala de todos los productos navideños? Como en una hora, y no vayas corriendo porque te puedes caer y sales llorando ¿Cuántos productos son para comprar? Vamos a llevarnos las Ludes y las esferas Bien, que lindo se ve el árbol en la sala de estar muéjejejeje ¿Qué, se rompió el cable de las Ludes? Ya sé, lo voy a entendiar ¿Qué, entendiaste el árbol con rado? Hay un olor a quemado y pólvora Obso, 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 obso Estás castigada, castigada por 40 días por quemar el árbol y vete a tu cuarto pendejita. Eeeh, wah, 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 eeeh, eeeh.